El martes 21 de diciembre vence el plazo para reclamar los giros acumulados del programa Ingreso Solidario, es decir, aquellos giros que el beneficiario dejó de cobrar el año anterior y en la actual vigencia. Según datos de Prosperidad Social de los más de 3 millones de beneficiarios de Ingreso Solidario en el país, al menos 219.000 no han reclamado uno o más giros de vigencias anteriores y tienen hasta esa fecha para hacerlo. Clara Ramos, directora regional de Prosperidad Social en Córdoba indicó que se está haciendo esfuerzos para contactar a beneficiarios rezagados en el cobro, pero en caso de no aparecer se suspenderán los giros. El programa permite un máximo de 3 giros acumulados no cobrados. Si una persona no cobra después de esos 3 pagos, procede el programa a suspenderlo hasta tanto el beneficiario aparezca. Los 3 cobros que se acumulan quedan a nombre del beneficiario hasta que sea contactado. Si la persona no aparece, sale del programa Ingreso Solidario y el dinero va a Tesoro de la Nación, pero con posibilidad de un futuro entregar el recurso al beneficiario si aparece. Todos los daños, Prosperidad Social realiza un corte de su base de datos y saca del sistema a los rezagados en cobro y ese cupo es cedido a otro colombiano que no sea beneficiario de ninguno de los programas de transferencias monetarias. Hasta julio del año pasado en Córdoba eran 23.817, beneficiarios del programa Ingreso Solidario que no habían cobrado uno o hasta tres giros realizados por el programa. Muchos de esos aparecieron y pudieron cobrar el recurso, pero un número significativo no lo hizo y por tanto la fecha límite para hacerlo es el próximo 21 de diciembre. En Córdoba el programa Ingreso Solidario tiene un total de 122.144 beneficiarios y ha entregado entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 recursos por 374.900 millones de pesos a beneficiarios en este departamento.